El Jardín Independencia de la capital del estado de Zacatecas fue la sede para la presentación pública de un documento que data de 1910 con la firma original del cura Miguel Hidalgo. Desde las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia de México hace un par de años, el estado de Zacatecas ha fortalecido una celebración previa al grito de independencia en este lugar con una participación activa de las Fuerzas Armadas. Las autoridades hicieron un llamado a la población a celebrar, pero a la vez invitaron a los mexicanos a conocer el pasado para resolver los retos de la nación. La evocación de la lucha de independencia nos da la oportunidad de reflexionar sobre los acontecimientos que marcaron el proceso histórico que formó el país de hoy. Bajo un estricto sistema de seguridad implementado en las horas anteriores, los Zacatecanos dieron el tradicional grito de independencia en Plaza de Armas, en la tercera ocasión que el gobernador Miguel Alonso encabeza la celebración. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Zacatecas! ¡Viva Zacatecas! Después vinieron los fuegos artificiales que iluminaron la ciudad capital, desde el emblemático Cerro de la Bufa hasta las calles de Cantera, Patrimonio Cultural de la Humanidad, bajo las notas de fondo de la marcha de Zacatecas, himno del Estado. La presentación de Estela Núñez culminó con las celebraciones del grito de independencia en la entidad, con saldo blanco en el marco de la máxima festividad cívica de los mexicanos. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.